El inconsciente o subconsciente razona de manera deductiva, solo ve el fin y por lo tanto lleva la característica de la premisa a una conclusión lógica y secuencial en la mente consciente. Cuenta acá el autor que cuando tenía 11 años se había perdido en la selva, claro cuando se encontró perdido se sintió miedo y entonces comenzó a pedirle a Dios que lo guiara para salir. De repente lo asaltó una corazonada muy fuerte que lo llevó a tomar el camino en una determinada dirección. Esta tendencia interna del subconsciente, esta pulsión, movimiento que siguió, era la correcta y de modo milagroso llegó a la salida. Esta pista fue iniciativa de la mente subconsciente que conocía el camino para salir de la selva. Muchos de nosotros vivimos en una selva mental de pensamientos confusos, aterradores y neuróticos. Entonces tenemos que enseñarle al subconsciente, o sea, reeducarlo para que trabaje a nuestro favor y no en contra de cómo trabaja. Podríamos contemplar la mente subconsciente como si fuera la tierra. En la tierra sabemos que están todos los elementos esenciales para el crecimiento, ¿no? Pero entendamos también que son las características de la tierra las que harán producir. Sabiendo que lo producido no tiene en absoluto nada que ver con esas características. No le importa a la tierra que se trate de una hierba maligna o de una orquídea. Se infringirían todas las leyes de la naturaleza si la tierra dijera, no, yo a las plantas ponzoñosas no las voy a hacer crecer y a las buenas sí. Lo mismo es verdadero para la mente subconsciente. La mente subconsciente emprende, nunca discute o protesta, acepta lo que se le deposite y lo reproduce, planta lo que es verdadero, amoroso y bueno, y van a florecer orquídeas en tu mente. En tu experiencia también, ¿no? Obviamente. Esta es una ley que se llama la ley del esfuerzo invertido. El esfuerzo resulta contraproducente y siempre sucede lo contrario de lo que se pretendía. Y la razón de esto es obvia. Las señales de impotencia para superar el hábito dominan la mente. La idea dominante siempre controla el subconsciente. La mente subconsciente aceptará la sugerencia más fuerte de dos proposiciones contradictorias. Es preferible el camino sin esfuerzo. ¿Bien? Resulta que en 1910, en la escuela francesa de terapia, se dio una explicación al término que se denominó la ley del esfuerzo invertido. Cuando tu deseo y tu imaginación entran en conflicto, la imaginación es la que vence. Por ejemplo, a un alcohólico lo vas a escuchar lamentarse con frases como paso por mil sufrimientos, lo intento con todas mis fuerzas, me esfuerzo al máximo, uso todos los recursos de la voluntad a mi alcance, ¿no? Tiene uno que haber pasado. Por todo esto, para caer en cuenta de que el error reside en cómo se esfuerza. A partir de esta realización se empieza a romper con el hábito. Si, por ejemplo, te piden que pises una tabla en el suelo, lo harás sin discusión. Ahora imagina que la misma tabla está situada a 10 metros de altura, entre dos muros, ¿andarías sobre ella? Tu intención de hacerlo chocaría con tu imaginación. Tu obstáculo mental sería el miedo a caerte. La idea dominante es la que va a vencer. Tu intención, deseo o esfuerzo para caminar se invertiría y la idea dominante de un traspié se reforzaría. Si una persona dice, quiero dejar el alcohol, pero no puedo, es posible que desee renunciar a la bebida. Pero cuanto más se esfuerza, menos capaz es de hacerlo. Entonces, nunca hay que tratar de obligar a la mente subconsciente a que acepte una idea por la fuerza. Estos intentos están condenados al fracaso. La mente subconsciente se somete a la que es dominante de dos afirmaciones contradictorias. ¿Bien? Es semejante a un hombre que está sumido en la pobreza que diga, soy rico. En muchos casos, su afirmación lo va a hacer más pobre. La simple razón de ello es porque su pobreza es mucho más grande que su creencia en la abundancia que pregona, pero de la que carece cada vez que dice esa frase. Este ejemplo ilustra la ley del esfuerzo invertido. Vamos a decirlo con otras palabras. La mente subconsciente reacciona con un resultado inverso a lo que se buscaba. Y fíjense en que es así, ¿no? Que uno quiere una cosa y le pasa lo contrario. O aquello que menos quiere es lo que le viene, ¿no? Vamos a ver un caso. Este es el caso de una persona alcohólica que dice, No beberé una gota de licor durante seis meses y disfrutaré este triunfo. Todos mis amigos me felicitarán y alabarán mi fantástica fuerza de voluntad. Luego añadió. Luego un impulso incontrolable se apoderará de mí y estaré borracho durante dos semanas. En verdad, esto le había sucedido cada tanto. Los esfuerzos de su voluntad suprimían por un tiempo el deseo, pero los esfuerzos continuos para negar sus múltiples impulsos terminaban por empeorarlo todo. Los repetidos fracasos lo convencieron de que era un caso perdido e impotente para controlar su necesidad u obsesión. Esta idea de impotencia sirvió de fuerte sugestión para su mente subconsciente incrementó su impotencia y convirtió su vida en una sucesión de fracasos. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que aprender este hombre? A armonizar las funciones de las mentes consciente y subconsciente. No sé si les suena esto, la unidad. Cuando ambas cooperan se cumple la idea o deseo implantado en la mente subconsciente. Tienen que cooperar la mente consciente con la inconsciente. Si no, no pasa nada. Bueno, entonces su mente admitió las razones por las que había estado condicionado de modo negativo y reconoció también que podía estar condicionado de modo positivo. O sea, si yo me puedo condicionar de negativo me puedo condicionar de positivo. Bien. Empezó a dar vueltas en su cabeza la idea de que podía tener éxito y dejó de pensar en que era un incapaz de dominar el hábito. Comprendió con claridad que no había otro obstáculo a su cura que el de su propio pensamiento y que no era necesario un gran esfuerzo o exigencia mental. El uso de la fuerza supone que existe oposición. Cuando la mente está concentrada en los medios para resolver un problema ya no está más preocupada de los obstáculos. Entonces esta persona puso en práctica la relajación de su cuerpo llevándolo a un estado de relajamiento, de somnolencia y de meditación y entonces llenaba la mente con la imagen del fin que deseaba obtener sabiendo que el subconsciente se lo iba a conseguir del modo más fácil. Por ejemplo, se imaginaba a su hija felicitándolo por estar libre y diciéndole papá qué maravilloso tenerte en casa. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacía la persona esta? Se sentaba y meditaba, ¿no? Se relajaba y cuando su atención divagaba volvía a la imagen de su hija sonriendo y a la escena del hogar con cualidades bonitas. Esto le ayudó a un nuevo acondicionamiento de su mente. Esto fue un proceso gradual. Él perseveró, perseveró sabiendo que iba a tener éxito en impregnar su mente con esta imagen mental. Entonces, se le explicó que la mente consciente era la cámara fotográfica y que su mente subconsciente era la película sensible sobre la cual él registraba e impresionaba su imagen mental. Esto lo conmovió profundamente y todo su objetivo se volcó en imprimir esa imagen y revelarla en su mente. La película se revela en un cuarto oscuro. Así también las imágenes mentales se revelan en el cuarto oscuro del inconsciente. Al comprender que su mente consciente era una máquina común de sacar fotos no se esforzó más, no se trataba de una lucha mental. De manera sosegada ajustó su pensamiento y enfocó la atención en la escena representada frente a él hasta que poco a poco se identificó con ese cuadro. No había lugar para ninguna duda. La sanación llegaría pronto. Cada vez que le sobrevenía la tentación de beber desconectaba su imaginación de ensueños de reuniones con licor para conectarse con el sentimiento de estar en su casa con su familia. Tuvo éxito porque confió en que experimentaría el cuadro mental que había dibujado. Hoy en día él es el presidente de una empresa que factura millones de dólares y es un hombre radiante de felicidad. ¿Cuál es la verdadera causa del alcoholismo? Así como de otras adicciones que también son los pensamientos negativos y destructivos porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. El alcohólico tiene un profundo sentimiento de inferioridad, de inadaptación, de fracaso y de frustración. acompañado de una enorme hostilidad interna. Tiene incontables pretextos para justificar su afición a la bebida pero la única razón válida se funda en la vida que imagina. Si eres alcohólico reconoce y no eludas la cuestión. Muchos alcohólicos continúan así porque se niegan a admitir su alcoholismo. su enfermedad se funda en la inestabilidad y en el temor interno. Se rehúsa a enfrentar la vida y huye de sus responsabilidades a través de la botella. Lo significativo del alcohólico es que carece de libre albedrío. Piensa que goza de libertad y alardea de su fuerza de voluntad. El bebedor dice ya no volveré a beber nunca más pero no tiene fuerzas para respaldar esta afirmación. En cuanto se dan cuenta de que el problema del alcoholismo radica en que ellos se crean el problema y viven en la propia prisión psicológica de temores, falsas creencias, rencores y hostilidades entonces están preparados para un nuevo acondicionamiento de sí mismos para reaccionar de modo constructivo. En el momento en que expresan un deseo sincero de liberarse de los anteriores hábitos están en un 51% curados.